Volkswagen se encuentra próximo a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Así lo anunció la multinacional alemana, que informó además de que el acuerdo para zanjar el escándalo del trucaje de los motores incluye también medidas para fortalecer aún más el control de sus emisiones. Entre estas medidas se encontraría, por ejemplo, el nombramiento de un monitor independiente para los próximos tres años. La empresa afirmó que el acuerdo supondrá la admisión de culpabilidad de algunas acusaciones penales, someterse a reformas y ser supervisada con el fin de liquidar ciertas investigaciones criminales y ciertas multas civiles. Y es que el gobierno de Estados Unidos acusa a la empresa de haber urdido una trama no solo para engañar a las agencias reguladoras estadounidenses, sino también a sus propios clientes mediante el trucaje de los motores diésel. Precisamente el pasado sábado se producía la primera detención tras el escándalo. Un alto ejecutivo de la multinacional alemana identificado como Oliver Smith fue detenido en Miami por su responsabilidad en el escándalo de los motores diésel trucados.